buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games y el doctor farlow y aquí estremos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso vamos a hablar del parche que van a traer vale van a meter dentro de poco el 1.51 y nos traerán un personaje nuevo qué lástima que no tengo para hacerle summons porque yo creo que es un killer brutal vale brutal miraremos un poquito el héroe por encima vale y luego pues hablaremos de las otras cosas que van a poner en el parche a ver increíble ya lo veréis bueno su habilidad especial que se recarga con energía vale si las salta al lado del aliado más más débil y le inyecta vale mira qué cheringuillas tiene dios es que esto no sé si es bueno o no que te inyecte esto esta mierda verde y le incrementa bueno pues su attack vale su attack por un 50% no el attack rating vale por un 50% se vuelve inmune durante 8 segundos que llega hasta 10 segundos inmune al daño pero bueno lo malo es que cuando pasan esos 10 segundos vale a nivel 3 lo veis aquí sí a nivel 3 el 70% del daño que debería haber recibido pum se lo come con patatas eso si no puede morir por esto pero si no lo curan rápido pues va a quedar con una vida de vida a ver duple dosage si las si mete un spray en medio del campo de batalla que está ahí durante 12 segundos vale los aliados que estén ahí en el que en la nube de gas está recuperan vida vale ya empezar o sea mirar la otra habilidad lo que hacía era cubrirte que no te hicieran daño y en este caso recuperas vida vale los aliados que estén ahí y además incrementa y además los enemigos que están allí sufren un 60% de daño por segundo luego os pasa 70% de daño por segundo vale de la capacidad de ataque de silas del ataque de silas y luego y además le reduce la recuperación de salud de los enemigos que están dentro de la nube de gas esto habrá que ver pues la nube de gas que alcance tiene y esas cosas pero bueno de momento estas dos habilidades tiene pinta de este support vale porque tiene pinta de support fortalecedor vale inteligencia support total además mira silas puede curar a su aliado más débil directamente esto es una de habilidades que van saltando cada x segundos durante 12 segundos de su salud máxima inmediatamente o sea no la salud el 12% de la salud que tiene en ese momento no no de su salud máxima una vez curado el aliado puede recuperar el 35% la capacidad de ataque de silas como salud por segundo durante 8 segundos que llega hasta 11 segundos o sea 12% directamente y cada segundo un 35% de la capacidad de ataque de silas como salud pam 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 vale durante 11 segundos y luego yo creo que después de que acabe pues prácticamente volver a empezar no volver a curar a ese aliado más débil vale silas crea una nube de gas que puede moverse lentamente por el campo de batalla cualquier aliado dentro al radio de la nube recuperarán 20% de salud que ya había perdido por segundo o sea un 20% de la salud que había perdido vale o sea si has perdido un 50% pues recuperas un 20% de ese 50% la nube desaparecerá una vez que alcance un 500% de la capacidad de ataque de silas o sea una luz hay una luz una nube de gas vale que tiene allí o sea esa nube tiene condensada 500% de la capacidad de ataque de silas en modo de curación se va moviendo por el campo de batalla y va soltando curación vale hasta un máximo de 20% de la salud que había perdido en la lía los aliados a los que toque la cantidad de salud se puede recuperar equivalente a 600% de capacidad de ataque vale llega hasta el 700% vale o sea no un nube de gas muy chula que lo suyo es a ver si pudieras mover los personajes voy a por la nube me curo vuelvo a la batalla pero bueno es totalmente aleatorio vale entonces vamos a ver su artículo especial ya que estamos no ven cuatro capacidades dinámicas perfecto hp y defensa que a este le va de lujo y además dos cada vez que un enemigo pierde un 1% de su salud máxima su tasa de recuperación de salud disminuye en 0,6% esta puede disminuir aún más hasta alcanzar un valor del 36% cada vez que un aliado pierde un 1% de su salud máxima su tasa de recuperación aumenta bueno la recuperación sabéis por segundo que tienen los propios personajes pues evidentemente esto parece una pasiva no cuando el enemigo va perdiendo un 1% de salud pues es la recuperación se va reduciendo de 0,6 y gasta un 36% y al contrario con los aliados no sea cada vez que un aliado pierde pues aumenta su tasa de regeneración de vida vale a nivel 10 incrementa los stats vale y a nivel 30 los seres aliados que tiene más del 52% de esos los máximas reciben un aumento del 20% capacidad de ataque o sea contra más arriba tengas de vida a los tus aliados pues más ataque tendrán es un support total o sea un support brutal perdonad y los muebles a ver su casa como la decora utiliza la vida de furia inyectada en un aliado combatiente cuerpo a cuerpo cercano adicionalmente aumenta el daño de su ataque normal 50% su frecuencia de ataque normal vale o sea un aliado evidentemente hay que poner algún combatiente cuerpo a cuerpo porque si no esto no saltará los aliados de rango pueden utilizar el efecto furia inyectada cuando se utiliza la habilidad madrid furia inyectada qué coño es furia inyectada hostia madre mía madre mía o sea aumenta el ataque y todo eso increíble me parece increíble bueno vamos a las notas del parche bueno y lo que hace las notas del parche vale de que va a venir vamos a ver vendrá un nuevo viaje de maravillas vale un nuevo viaje de maravillas a ver si está grabando esto si vendrá también un nuevo globo errante vale de estos de aquí picos del tiempo un globo errante nuevo también vendrá una nueva prueba de dios donde nos podemos conseguir un nuevo artefacto pero bueno para las pruebas de dios ya sabéis que tenéis que haber desbloqueado el globo errante igual vale y además tenéis que haber superado un capítulo alto de la campaña en este caso para este nuevo artefacto se tiene que haber superado la etapa 29 allí perdona el capítulo 29 y haber completado 100% de la aventura esta del globo errante vale para venir nuevos logros vale estos de aquí así y hay una actualización que no acabo de entender muy bien cómo va a funcionar que es de esto de aquí la sociedad noble vale de campeones de espera y recompensas retorcidas bueno para ver van a hacer un cambio van a cambiar lo que son las recompensas que dan bueno la verdad es que esto no está es un poco pobre no y nada supongo que se activará cuando acabes de darle la vuelta cuando le des la vuelta ya sabéis que dura x días y después se recarga y empieza de cero pero van a haber cambios aquí en las campeones de espera y recompensas retorcidas una nueva versión vale van a hacer un cambio en el tema de las batallas pero no de las batallas es sino del equipo de los equipos que llevas vale pero tampoco no pone mucho mucho de qué va a ir vale se movió a la oferta de dimensionales a ver aquí nosotros podemos ver la de fer la fer dimensionales vale pues se movió vete a saber tú dónde pues no los ajustes de héroes de escrita arturo pipa burk war ex aurus y todos merceados no es broma nada sólo ajustes de estos de algún error y algún buque hay o sea que tranquilos pues nadie veis que no trae mucha cosa vale bueno vamos a ver lo que es la oferta sexta de de aquí ahí del armario no nos salgamos del armario de aquí vale del campeón de espera y recompensas retorcidas y hablando del armario pues bueno vemos que de que esta última skin que vino pues era de pago está aquí y ha vuelto por la skin delica que también está aquí vale que por lo que vemos hasta que no la compremos no saldrá de aquí jolena esto es una mierda lo mejor es no ir a ver el armario pues nada chicos un placer muy grande nos vemos en próximos vídeos y hasta luego y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como por ejemplo facebook e instagram twitter y en nuestra web vale mortopgames.com